Barack Obama declara la guerra al Estado Islámico. En un discurso televisado en horario de máxima audiencia, el presidente estadounidense ha explicado su estrategia para derrotar a los yihadistas. La campaña militar no se limitará solo a Irak, también a Siria, donde se apoyará en la oposición no islamista a Al-Assad. Voy a pedir al Congreso que nos dé la autorización y fondos para entrenar y equipar a estos combatientes. En la lucha contra el Estado Islámico no podemos confiar en el régimen de Assad, que aterroriza a su propio pueblo. Obama se pone pues al frente de una coalición internacional para debilitar y destruir al Estado Islámico. Es el principio de una campaña sistemática y duradera de bombardeos sin presencia de tropas terrestres estadounidenses. Vamos a redoblar esfuerzos para acortar su financiación, mejorar la información de los servicios de inteligencia, consolidar nuestras defensas, contrarrestar su propaganda y frenar el tráfico de combatientes en Oriente Medio. Obama define al Estado Islámico como un grupo sanguinario que no es ni islámico ni mucho menos Estado, solo terrorista, cuyas principales víctimas son los propios musulmanes de Irak y Siria, pero que representan una amenaza que va más allá de las fronteras sirio-iraquíes y de Oriente Medio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!